Breves estatales La exportación de madera de Puebla ha disminuido 99% desde 2010, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Mientras efectivos de la Gendarmería Nacional de la Procuraduría General de la República llegarán las próximas horas al municipio de Jalapa y Córdoba, tras el incremento en la violencia, anunció el gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. Mientras la huelga que sostenían trabajadores de la Universidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca, fue levantada tras una reunión de trabajo entre funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, los dirigentes gremiales y el rector Eduardo Bautista. Y finalmente el coordinador de asuntos jurídicos del gobierno de Tabasco, Juan José Peralta, afirmó que en vista de que en el Senado se discute la regulación para la maternidad subrogada, la legislación vigente en el Estado quedará obsoleta y será necesario adecuar el reglamento con los nuevos lineamientos que aplicarán para todo el país. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.